Usa mascarilla. Lava tus manos. Mantén distancia. Ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Estimados, buenas tardes. Cumpliendo con la ley de la transparencia, vengo en esta oportunidad a presentar la cuenta pública 2020 que va a analizar la gestión que realiza el Hospital de Nancagua durante el año 2020. En esta oportunidad, por la pandemia, esta cuenta será presentada de forma virtual. Mi nombre es Raquel Cabello Muñoz, soy cirujano dentista de la Universidad de Chile y directora del Hospital de Nancagua. El año 2020 ha sido un año marcado por la emergencia sanitaria del COVID-19. Ya en los meses de enero y febrero, la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia a nivel mundial. En el mes de marzo ya se presentó en Chile el primer caso del COVID-19. Eso tensionó un poco a los equipos de trabajo de los hospitales, pues se encontraron con el desafío de enfrentar esta nueva enfermedad y a la vez también se encontraron con algunas actividades que no podían ser dejadas de lado y deberían continuar su atención. Este año 2021 nos encuentra en un mejor pie. ¿Por qué? Porque tenemos protocolos, buenos protocolos. Tenemos el personal de salud que aunque está muy cansado, está más capacitado, está más estrenado. Y también tenemos las vacunas. Eso hace de que tengamos una mirada, a pesar de que este año también ha sido duro, una mirada más positiva. ¿En qué se encontraba el Ministerio de Salud pre-pandemia? Bueno, se encontraba con un Plan Nacional de Inversiones de 5 años, que era del año 2018 al año 2022, en cuatro aspectos. Y su objetivo principal era fortalecer la red de salud. ¿Cuáles aspectos eran estos? Era infraestructura, era la salud digital, era la formación de especialistas y también era el equipamiento. Con respecto a los proyectos hospitalarios, en la región de O'Higgins existían 11 proyectos. De estos 11 proyectos, en este instante hay 6 terminados y tenemos 4 proyectos que están en etapa de diseño y una en etapa de licitación. Con respecto a lo que son hospitales, tenemos el diseño del hospital de Pichilemu, de San Vicente, de Rengo y el CCR de Mashalí. También fueron consideradas las compras de 3 mamógrafos fijos y 71 ambulancias, que fueron entregadas entre los años 2018 y 2019. El hospital de Nancagua renovó en esa época sus ambulancias. A nosotros nos correspondieron 2. Respecto a lo que es la salud digital, en esta diapositiva quiero mostrarles de qué se realizaron. Alrededor de 97.000 atenciones y consultas de especialidad, que no quisieron esperar en forma presencial. Tenemos 2.077 interconsultas en la especialidad de dermatología a través de la telemedicina. Y aquí es importante destacar que el 55% de estas atenciones pudieron ser resueltas en la atención primaria. Se realizaron 2.995 informes de mamografía, principalmente de Rancagua y de San Fernando. Y también se realizaron los informes, 600 informes del TAC, que es la tomografía axial computarizada, que favoreció a San Fernando y a Santa Cruz. Respecto de la formación de especialistas, estos fueron para la ley 15.076 y la ley 19.664, que es para médicos y cirujanos dentistas. Vemos que ingresaron 22 médicos de la ley 15.076 en 11 especialidades, de la ley 19.664, 17 médicos odontólogos en 14 especialidades y 16 PAO en 11 especialidades. A nuestro hospital ingresaron durante el año 2020, 2 médicos EDF, de estos 29 que ustedes ven acá, en 20 establecimientos. También ingresaron 4 médicos en 4 subespecialidades y finalmente 2 médicos retornaron a la atención primaria. Respecto de lo que es equipamiento y tecnología, en esta diapositiva podemos ver todo el equipamiento y la tecnología que fue para los 15 hospitales. El monto total fue de alrededor de 4.000 millones. En el caso del hospital de Nancagua, más adelante les voy a mostrar una diapositiva donde tenemos el equipamiento que a nosotros nos llegó. Dentro de eso puedo nombrar un ecógrafo, puedo nombrar la imagenología, un equipo osteopulmonar digital, una unidad dental nueva. Eso se los voy a mostrar en fotografía. Frente a la pandemia por COVID-19, se fortalece la atención primaria. Hay varias directrices regionales y dentro de las que favorecen al hospital de Nancagua, encontramos la hospitalización domiciliaria. En el mes de mayo, de mayo a octubre, tuvimos nosotros cuatro funcionarios y que se dedicaron a esta actividad, que fue muy bien recibida por la comunidad. Se entregan fármacos y programas alimentarios a domicilio, en lo posible. Las ambulancias fueron todas reguladas por SAMU, las nuestras también estuvieron a su disposición. Se capacita a los equipos de salud en el testeo, en la trazabilidad y en el aislamiento de los pacientes que tienen COVID-19. Y también en la toma de PCR, que es el examen para detectar este COVID-19. La entrega de los insumos para este examen viene todo desde el servicio de salud. Se entrega también EPP a la red de la APS. ¿Qué hacen Nancagua frente a esto? Lo que ya les había dicho, nosotros recibimos el apoyo en recursos humanos, que fue el equipo del cuarto turno para las urgencias y hospitalizados, que consistió en 20 funcionarios, 8 enfermeras, 8 técnicos paramédicos y 4 auxilas de servicio. Y el programa de hospitalización domiciliaria, que tenía médicos, enfermeras, quidenciólogos y técnicos paramédicos. El programa de hospitalización domiciliaria fue desde el mes de mayo hasta octubre del 2020. Y el equipo del cuarto turno de urgencias y hospitalizados se mantiene hasta hoy. Solo que ahora tenemos solo 18 funcionarios. ¿Cuál fue el manejo de la situación en pandemia? Y aquí también vienen varias directrices regionales. Dentro de esas, una de las más importantes es la integración que tiene la red de salud pública con la red privada. Se estandarizan y se protocolizan los procesos en todos los hospitales. Se adecua a la infraestructura. En el caso nuestro, tuvimos que hacer segregación en el servicio de urgencias. Se crea un comité COVID-19 en cada uno de los hospitales para prevenir también la salud de los trabajadores. Se complejiza y se refuerza el sistema de las urgencias y emergencias hospitalarias y de servicios hospitalizados. Se incrementa la capacidad de los laboratorios para realizar el PCR y se hace convenio con privados y universidad. En el caso nuestro, hospital Nancagua, derivamos a Rancagua primeramente, luego a San Fernando y también a la FUSAT y a la Universidad de Filio. Se aumentan las camas críticas en un 300%. Se aumenta y se capacita el personal clínico y de apoyo. Se adquieren algunos equipos y equipamiento clínico. Se adquieren elementos de protección personal que serían los EPT. ¿Cómo maneja la situación en pandemia el hospital de Nancagua? A la fecha de ayer, 5 de mayo, la comuna de Nancagua tenía 923 casos notificados en el sistema EPT y Vigila. Y de esos, 60 casos eran activos, con una positividad promedio de la región de 10.6. En el caso del hospital de Nancagua, de los funcionarios contagiados, hemos tenido solo un brote intra hospitalario que se produjo entre el mes de julio y agosto de 2020. Afortunadamente, ahora todo está en sanito. Tenemos un cordón sanitario en el centro asistencial, que es un filtro de entrada, desde el mes de junio del 2020 a la fecha. Tenemos tres trazadores en el programa epidemiológico, sin 11 horas cada uno, que corresponde al equipo de enfermeras. Y la trazabilidad comunal es toda el del 100% antes de las 48 horas. Vuelvo a decir de la división y la segregación del ingreso paciente en la unidad de emergencia hospitalaria, donde tenemos ahí respiratorio y no respiratorio. Y también tenemos dos médicos ahora dedicados al servicio de urgencia. Uno con un turno de 24 horas y uno con un turno de 12 horas. Se realizan consultas y atenciones telefónicas. También se realiza búsqueda activa en la comunidad. Ahí tenemos el hogar de ancianos, bomberos y a los diferentes comercios de la ciudad. Hacemos algunos exámenes en domicilio y también entregamos medicamentos. Y también tengo que destacar que a los pacientes COVID positivos con necesidad, la municipalidad nos ha hecho entrega de cajas de mercadería. A la fecha van 230 y una creación del comité COVID local, específicamente para proteger la salud de los funcionarios. En el manejo de la situación nuestra, vuelvo a decir aquí que a la fecha se han realizado alrededor de 10 operativos que se realizan en la comunidad y los 60 positivos que van al día de ayer. Una de las cosas más importantes que se presentan en situación de pandemia es el manejo de la salud mental, tanto de los usuarios como de nuestros funcionarios. Por lo que quise destacar tempranamente en esta presentación al equipo de salud mental del hospital de Nancagua. Tenemos un médico que está encargado, dos médicos que le asesoran, dos psicólogos, una trabajadora social y una técnico para médicos. La población bajo control de la comuna de Nancagua es altísima. Hay 1.615 usuarios, de los cuales 1.135 son mujeres y 480 son varones. Estas atenciones que ustedes ven aquí, de 793, correspondieron a atenciones presenciales. Pero sí, dentro de lo que se realiza, ha habido mucha atención vía telefónica o videollamada. Entonces, se realizan consultorías en adultos, en niños, principalmente visitas domiciliarias. La atención, ya dije, presencial y telefónica, y que ha permitido pesquisar algunos casos sociales en la comunidad. Esta salud mental también ha habido una preocupación desde la dirección para los funcionarios. Por lo que, en el caso de ellos, se han hecho algunos talleres de relajación, reiki, yoga, y que fue entre los meses de junio a septiembre del año 2020. También, en el manejo de la situación en pandemia del Hospital de Nancagua, podemos decir que nosotros tenemos hospitalización básica, con camas indiferenciadas, con nueve camas, que no pudieron ser reconvertidas por las condiciones de infraestructura del establecimiento. Por lo que pusimos nuestras nueve camas al servicio de la red. Eso consistió en que se separaron en dos salas, donde hay en una los COVID positivos confirmados, la sospecha, y tenemos una salita que es para pacientes no COVID. Quiero destacar también en esta presentación que hay un trabajo en equipo con diferentes organismos comunales y regionales. Con la Seremi, con la Dirección de Servicios, con la Gobernación, con la Municipalidad, con Carabineros, con el Cuerpo de Bombero, y con la PDI. El Cuerpo de Bombero tiene una ambulancia que prácticamente la tienen a disposición del Hospital de Nancagua. Mis agradecimientos a ellos. Dentro del proceso de vacunación contra el COVID-19, tenemos que a la fecha del 20 de abril, la población a vacunarse en Chile ascendía a 15.932.698 personas. A la fecha van con una primera dosis el 49,1 y con una segunda dosis el 36%. En la región de O'Higgins, la población a vacunarse asciende a 768.067 usuarios, cuya primera dosis corresponde al 56% y la segunda dosis al 41%. En la comuna de Nancagua, podemos decir que tenemos al 96% de nuestros funcionarios con las dos dosis. En la comuna de Nancagua, tenemos una población de 18.921 habitantes. A la fecha actual, ayer 5 de mayo, teníamos el 41% con una primera dosis, que asciende a 7.734 personas, y teníamos con segunda dosis el 34% de nuestra comunidad, con 6.410 personas. Esta lámina es muy apreciada para mí, porque quiero hacer un reconocimiento a la labor de los funcionarios y las funcionarias de la salud. Aquí, en la primera foto, tenemos que vinieron especialmente para el Día Mundial de la Salud, vinieron bomberos, carabineros y PDI, a hacer un saludo a los funcionarios del servicio de urgencia. También celebraron el Día del Médico, y durante el año 2020 se eligió a la mejor funcionaria, una técnico paramédico del servicio de hospitalizados. Para todos nuestros funcionarios y funcionarias de la salud, es quita gracia. El manejo de la red integrada de salud, desde la dirección del servicio, considera tres niveles. El nivel primario, que va solo a la atención primaria, el nivel secundario y el terciario. Nuestro hospital de Nancagua es un hospital de baja complejidad, que tiene atenciones de la APS propiamente tal, pero también de nivel secundario. En el nivel secundario, por ejemplo, nosotros hacemos un pre-triax, en la urgencia de emergencia hospitalaria. También redujimos las atenciones presenciales, y también se mantuvieron aquí los controles de salud impostergable, y compensación de personas en condición crónica. Respecto a lo que son las resoluciones de las listas de espera, estos son antecedentes regionales, en las garantías GES y en las listas de espera no GES. Podemos decir que de las garantías GES, durante el año 2020, están retrasadas las garantías en catarata y vicios de reacción. Hay una disminución del 29.2% en promedio en los hospitales de la red, pero también básicamente porque los usuarios tenían temor a acertarse a los hospitales. Dentro de la lista de espera no GES, es importante destacar que hubo suspensión de la actividad quirúrgica electiva, por lo que en este instante hay un promedio de días de espera durante el año 2020 de un 65%. En lo que se refiere a la resolución de lista de espera a nivel local en el hospital de Nancagua, también nosotros tuvimos una disminución. Normalmente nosotros cumplimos con la cirugía menor para la micro área y se realizan alrededor de 600 procedimientos. Durante el año 2020, se realizaron solo 309 procedimientos que fueron de septiembre a diciembre de 2020, quedando una lista de espera para el año 2021 de 31 pacientes. Y actualmente, año 2021, ya tenemos una lista de espera que suma 80 pacientes más. Respecto de lo que es la resolución local en imágenes, diagnóstica, imaginología, toma de mamografía, estos son exámenes que se licitan. En el caso de Nancagua, alrededor de 330 exámenes que se resuelven prácticamente en el 100%. Y también hay imaginología local que en el caso de Nancagua se hicieron 3.206, quedando cero pacientes en lista de espera. Respecto a lo que es la gestión de riesgo y desastre, hay varias directrices regionales. Existe un plan nacional para disminución de los riesgos y desastres y que tiene un plan estratégico a 10 años, que parte en el 2020 hasta el 2030. Dentro de estos planes de emergencia se considera el trabajo de los 15 hospitales. Cada uno de estos hospitales debe tener su propio comité de emergencia y incorporando durante el año 2020 también el componente de salud mental. Es decir, tiene que haber un integrante de salud mental y un integrante de participación ciudadana. Se revisan las líneas vitales de cada uno de los establecimientos y estas líneas vitales corresponden a agua, a luz, a los gases medicinales, gestionándose proyectos por un valor de 148 millones de pesos para distintas mejoras. Midas es la plataforma digital para el reporte y seguimiento de todo tipo de emergencia. Es bastante rápido y se realiza la capacitación a los diferentes componentes de los comités de emergencia. En este caso hubieron 117 funcionarios capacitados. Con lo que respecta a salud mental, se formaron unos equipos que se llaman ARSAM, que significa Apoyo de Respuesta de Salud Mental. También fueron capacitados. Y se realizaron unos conversatorios que se llaman PAP, que es el primer auxilio psicológico en pandemia. La comuna de Nancagua se encuentra en la provincia de Colchagua, cuya capital es San Fernando. Tiene una superficie de 111 kilómetros cuadrados. Está a 22 kilómetros de San Fernando y a 14 kilómetros de Santa Cruz. Según el último censo, tiene 18.921 habitantes, de los cuales 7.849 son hombres y 8.501 son mujeres. En nuestro hospital tenemos inscritos 16.350 habitantes. También hay que decir aquí que tenemos inscritos de comunas aledañas, de Amesiché, Pita y alrededores, Unaco y alrededores. En FONASA tenemos 15.224 usuarios y pacientes crónicos 2.179. El recurso humano del hospital de Nancagua asciende a 123 funcionarios. En esta fotito que tengo aquí tenemos el equipo médico. Aquí hay seis médicos, cinco médicos EDF y un médico integral. Y acá tengo al equipo de enfermeras y técnicos paramédicos. De estos 123 funcionarios, hay cinco conductores, 14 auxiliares de servicio, 18 oficiales administrativos, 31 técnicos de enfermería, 20 profesionales no médicos, 7 médicos y tres cirujanos dentistas. A ellos se les suma 25 funcionarios entonces contratados por la contingencia. Aquí hay que destacar los cuartos turnos y también la hospitalización domiciliaria y un médico que nos facilitó la salud municipal para apoyo nuestro dentro de los meses de marzo a julio, abril a julio. Dentro de los principales logros del Hospital de Nancagua respecto a recursos humanos, tenemos que se capacitó al 117% de los funcionarios en los distintos programas de capacitación que nosotros teníamos. En RCP, en IAS, en acreditación, en gestión administrativa y los recursos humanos del año 2020, vuelvo a repetir lo que es atención domiciliaria, el refuerzo de las urgencias de hospitalizados que ahí sumaron 24 personas y 6 honorarios que pasaron a planta, a contrata. La oficina OIRS, que es la oficina de informaciones, reclamos y sugerencias, es una oficina donde el usuario puede dejar su opinión, por lo que durante el año 2020, el Hospital de Nancagua tuvo 2.065 consultas en esta oficina y de estas 51 solicitudes ciudadanas hubieron 26 reclamos, 22 solicitaciones y 3 sugerencias. Los porcentajes son bajísimos, es solo del 1.25%, pero se trabaja en siempre disminuir estos reclamos. Se trabaja en ellos. Dentro de lo que es participación ciudadana se cumplen todas las estrategias que nos solicita la Dirección Servicios. Tenemos el apoyo permanente de la Dirección Servicios. Tenemos un profesional encargado que es una trabajadora social y ella está formando un nuevo consejo consultivo, así que se ha preocupado de llamar a estos usuarios por teléfono para mantenerlos permanentemente informados de lo que sucede en el hospital. Y se hace difusión también radial. Respecto a lo que es Hospital Amigo, tenemos que normalmente el hospital de Nancagua ha cumplido todas las medidas del hospital Amigo. ¿Y cuáles medidas son estas? Hay acompañamiento nocturno a los pacientes hospitalizados, hay alimentación asistida, hay visitas a los pacientes que están hospitalizados durante el año 2020 por la pandemia. eso no se pudo cumplir, pero sí se habilitó un celular para la unidad de hospitalización indiferenciada para que a este celular o de este celular se pudiera contactar a los familiares de todos aquellos pacientes que estaban hospitalizados. respecto de lo que es acreditación, el hospital de Nancagua durante el año 2020 tenía que reacreditarse. Vencía su acreditación el 1 de marzo del 2020 por lo que el día 28 de febrero del 2020 se tomó la decisión de solicitar la reacreditación a la superintendencia por motivos de pandemia se posterga. En este instante tenemos nosotros la posibilidad de postular a la reacreditación a contar de julio del 2021 en dos aspectos la documentación digital y también unos dos días en forma presencial para las entrevistas. Respecto de lo que es inversiones lo que les comenté al principio de la presentación aquí tenemos el plan de inversiones de salud que era 5 años 2018-2022 donde el hospital de Nancagua se invirtió la cantidad de 350 millones de pesos para diferentes cosas que se compraron. Tenemos un equipo de laboratorio tenemos distintos respiradores el equipo de rayos dental nuevo la imaginología del equipo de rayos que se instaló en noviembre de diciembre del año 2020 ecógrafo desfibrilador carros de paro refrigerador la unidad dental nueva monitor multiparámetro entre otros medicina de la gestión financiera puedo decir que los ingresos en el hospital de Nancagua durante el año 2020 ascendieron a la suma de 2.313 millones de pesos por transferencia del subtítulo 05 los ingresos propios ascendieron a 37 millones y los reembolsos por las licencias médicas alrededor de 20 millones respecto a las licencias médicas de los funcionarios puedo decir que el hospital de Nancagua es uno de los hospitales que tiene menor licencia médica de sus funcionarios y eso es muy destacado sobre todo pensando que estamos en pandemia respecto del gasto por subtítulo gasto y costo el subtítulo 21 gastó 1.918 1.918 millones de pesos esto es en sueldo de los funcionarios el subtítulo 22 con 504 millones es lo que se gasta en gastos básicos en todo lo que es farmacia para abastecer a los usuarios lo que es laboratorio dental todo va dentro del subtítulo 22 y el subtítulo 29 317 mil 956 la deuda del hospital de Nancagua durante el año 2020 asciende a 42 millones 300 mil 935 pesos a 30 días eso significa que esta deuda fue saldo cero en el mes de enero del 2021 cuál es la cartera de servicios del hospital de Nancagua el hospital de Nancagua es un hospital de baja complejidad de tipo comunitario que presenta atención abierta y atención cerrada porque tenemos hospitalización básica y un servicio de urgencia emergencia las 24 horas del día con un médico residente ya había dicho 24 horas y ahora un médico residente también de 12 de 8 en la mañana a 8 de la tarde todos los días los 365 días del año aquí tenemos la descripción de lo que tenemos o que ofrecemos hay consulta médica consulta odontológica de enfermería de matrones los psicólogos las trabajadoras sociales nutricionistas atención kinésica atención por el terapeuta ocupacional y tenemos como apoyo tenemos farmacia tenemos laboratorio tenemos radio cuál es la producción que tiene el hospital de Nancagua durante el año 2020 tenemos pacientes hospitalizados durante el año fueron 267 que corresponden al índice ocupacional de cama del 74.52 que es bastante bueno dentro de la atención abierta en policlínico las atenciones médicas durante el año 2020 fueron 7.763 las atenciones odontológicas fueron 5.682 y las atenciones no médicas de los otros profesionales ascendieron a 11.564 en el apoyo de diagnóstico tenemos que el laboratorio hizo 53.860 exámenes y de imaginología 3.206 exámenes si comparamos el laboratorio con el año anterior igual hubo una disminución el año anterior se hicieron alrededor de 58.000 exámenes pero por pandemia hubo una disminución en el servicio de urgencia se realizaron 17.918 atenciones también hubo una disminución respecto al año anterior pero fue producto de la pandemia ya que las personas que consultaron fueron las que realmente lo necesitaban dentro de los programas que tiene el hospital de Nancagua tenemos el programa MAIS que es modelo de atención integrada en salud donde vemos al usuario en relación a su entorno y también a sus determinantes sociales el hospital de Nancagua tiene por misión tiene por misión acreditarse respecto a este modelo aún no lo hemos podido cumplir tenemos ganas de mejora pero este año 2020 con la pandemia realmente se ha podido trabajar en actividades de promoción de prevención del enfoque familiar hemos visto lo que es territorialidad hemos visto lo que ha significado visitas domiciliarias necesidad de los pacientes de ser atendidos en sus casas necesidad de la participación social necesidad también de conversar con los distintos organismos públicos de la comuna otros programas que es importante para el hospital nancagua que es el chile crece contigo esto lo podemos considerar como una necesidad esencial es una actividad esencial que no pudo en pandemia detenerse mujeres que ingresaron al sistema fueron 114 niños que se derivaron fueron 69 niños atendidos en la sala de estimulación fueron 64 ya sea que estos niños fueron atendidos en forma presencial y también en forma telefónica y niños que se recuperaron 48 respecto del plan de emergencia y desastre del hospital en esta lámina aparecen los lineamientos hay tres líneas bases una la línea vital que va de agua de luz de respaldo de agua respaldo de luz y también de los gases la creación del comité de emergencia quienes son los que tienen que estar constituidos y la plataforma Midas ya había hablado respecto de que había un plan estratégico a 10 años que era 2020 2030 donde cada hospital tiene que tener su propio plan de emergencia su propio comité de emergencia este debe estar integrado en el comité de emergencia comunal y a través de la plataforma Midas rápidamente se puede saber cualquier emergencia que se produzca de emergencia a lo que son comunicaciones durante el año 2020 el hospital de Nancagua fundamentalmente fundamentalmente fue virtual donde hubieron varias visitas y varias personas que interactuaron con lo que presentaba el hospital de Nancagua en Susaibu estuvimos 573.228 vistas 24.924 personas que realizaron interacción 295 260 comentarios que realizaron y 100.645 me gusta cuáles son los desafíos para el año 2021 que presenta el hospital de Nancagua bueno queremos completar los que también habíamos pedido en el año 2020 habíamos pensado a principios enero del 2020 implementar un nuevo sistema de entrega de horas médicas y odontológicas que era a través de horas solicitadas vía telefónica con la llegada de la pandemia esto no lo pudimos concretar pero este año 2021 es un desafío para nosotros queremos reacreditarnos es un desafío iniciarlo en julio del 2021 queremos obtener la personalidad jurídica de nuestro nuevo consejo consultivo como lo tenemos en proceso están haciéndose algunas reuniones progresivas vía plataforma Zoom y esperando que pase la pandemia queremos fomentar la asistencia a las cuentas públicas a los diagnósticos participativos al diálogo ciudadano y como a través ahora de plataformas digitales tenemos un desafío bastante ambicioso este desafío se traduce en la compra de un terreno con aporte municipal para construir en el futuro un hospital para nuestra comunidad ya que hemos quedado muy pequeños y cómo vamos a hacer eso bueno se están haciendo algunas gestiones con el municipio ya se está directamente en conversación con el alcalde comunal y hay algunas promesas de por medio al terminar la cuenta pública quiero dejar como reflexión que uno de los aprendizajes que hemos tenido en esta pandemia es el trabajo en red con los distintos hospitales debemos trabajar como un todo no como isla ya que si entre todos colaboramos tenemos mejores resoluciones resolvemos con mejores capacidades con mejores armas para enfrentar la pandemia el trabajo en equipo dentro de los hospitales en el caso nuestro ha sido muy muy bueno por lo que se agradece la disposición finalmente invitar a la comunidad a que mantengamos los cuidados básicos uso su mascarilla y sanción social lavado de manos acudir a su hospital a vacunarse cuando el calendario lo indique porque vacunas hay para todos muchas gracias usa mascarilla lava tus manos mantén distancia ventila sigamos cuidándonos contra el COVID-19 9